Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias al español por organizar hoy en Zamora este foro en el que vamos a hablar sobre municipalismo en una comunidad eminentemente rural como es Castilla y León, donde de los 2.248 municipios que tenemos, 2.119 tienen menos de 2.000 habitantes, en Zamora solamente hay 4 que tienen más de 2.000 habitantes, entendemos que es el sitio adecuado para hablar de nuestro mundo rural, para hablar de nuestros pueblos, para hablar de nuestros municipios, de los vecinos y de las vecinas. Un mundo rural donde cuesta más prestar los servicios, la educación cuesta un 60% más que en las grandes ciudades o los servicios sociales un 52% y si nos vamos a hablar de ayuda a domicilio, por ejemplo, cuesta un 78% más. La Junta de Castilla y León, el gobierno, está comprometido totalmente con el mundo rural, en esa colaboración tan estrecha que tiene que existir con las diputaciones provinciales, que tienen que existir con los ayuntamientos, con muchas medidas en todas las áreas de las consejerías. Se me viene a la cabeza los 50 millones que se han destinado, por ejemplo, al Fondo de Cooperación Local, los 700 millones de euros que se destinan al Acuerdo Marco de Servicios Sociales, en cuatro años, la fiscalidad más favorable o los incentivos fiscales que hay, en este caso, para el mundo rural. Esa es la línea, desde luego, el compromiso que tenemos para seguir trabajando. Y por eso, tanto las administraciones locales como el gobierno regional, el gobierno del presidente Mañueco, reclamamos, reclamaremos y seguiremos pidiendo una financiación autonómica y una financiación local justa, adaptada a las necesidades de los territorios, en que en comunidades como estas se tenga en cuenta no solamente la población, sino las características de la comunidad, el envejecimiento que tiene la población en esta comunidad, la dispersión que existe. No puede ser que se beneficie a unas comunidades en detrimento de otras. No puede ser que se beneficie a unas comunidades en detrimento de las administraciones locales. No puede ser que se paguen peajes separatistas a cambio de perjudicar al resto de comunidades y al resto de ayuntamientos de España. No puede haber administraciones de primera y no puede haber administraciones de segunda. Comunidades o ayuntamientos de primera y comunidades o ayuntamientos de segunda. Tenemos que centrarnos en las personas y tenemos que prestar servicios a las personas independientemente de donde vivan. Eso es lo que hace la Junta de Castilla y León. Somos líderes en educación, somos líderes en servicios sociales, somos líderes en dependencia. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios y eso es lo que desde luego vamos a seguir haciendo. Ese es el compromiso de este Gobierno.